Bueno, felicidades por esta telenovela y por este gran papel que te ha tocado hacer, una protagonista valiente, ¿no? Sí, sí, una protagonista que tiene muchas facetas, ¿no? Que parece que se la va a llevar el abismo de la tristeza, las decepciones, pero al final saca la casta y la saca muchas veces. Entonces, creo que es un personaje digno de admirar y creo que me tocó un gran premio representar a Elena. Esta mamá, sin duda, tiene que romper con muchos prejuicios y con muchas cosas para poder salvar a su hijo. Sí, en realidad es una pregunta constante cuando te toca interpretar a un personaje así de fuerte porque es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Qué estás dispuesto a hacer por la vida de tu hijo? Yo daría mi vida por mi hijo, ¿no? Y creo que es algo muy fuerte y toca fibras muy sensibles en las casas de quienes nos vayan a ver porque es una historia fuerte, es una historia de amor. Y es una historia que viene a sensibilizarnos un poquito sobre los diferentes amores que tenemos en la vida, tanto a los hijos, a la familia, al esposo, a los padres, a tu mamá, a tus hermanas. Y creo que es muy bonito aprender a llevar ese tipo de relaciones sanamente. ¿Qué te enamoró de tu personaje y en qué la aconsejarías si fuera tu amiga? Me enamoré del personaje porque en la vida tuve la oportunidad de estar muy cerca del cáncer. Mi mamá tuvo cáncer. Entonces me tocó traspolarlo en vez de que fuera mi mamá la que estuviera pasando eso a un hijo. Y entonces como poder canalizar este amor y este dolor a veces es ayuda y te da otras posibilidades que a lo mejor en la vida no tuviste, ¿sabes? Y eso fue lo que más me animó. O sea, estar cerca de esta situación y estar del otro lado fue lo que más me llamó hacerlo. Además de la química con el niño fue divina, Lucero se portó maravillosa conmigo desde el primer momento. Entonces, claro, ¿cómo no decir que sí? Y por otro lado, si fuera mi amiga, probablemente apoyarla y estar en todas sus decisiones. Porque uno no sabe lo que trae el saco más que quien lo lleva cargando, ¿no? Y a veces nuestra opinión y un tercer ojo acá que dice, no, es que deberías de hacer esto y deberías de hacer lo otro. Pero no sabemos realmente las decisiones, quién las está tomando, por qué las está tomando, cuál es el peso de cada decisión, de un sí, un no, una lágrima, una sonrisa. O sea, con esta situación, con cáncer o pariente de alguien con cáncer, creo que lo mejor es apoyar. Si su decisión es una, estar ahí. Porque a veces es un momento muy tambaleante. Y lo que necesitas es una mano que te soporte, un hombro que te soporte, alguien que te diga, vas bien o va. Si te vas a caer, me caigo contigo. Si te vas a levantar, me levanto contigo, ¿sabes? Y creo que es esta parte de amor la que tratamos de dar a conocer con esta historia. Sin duda, las coincidencias que para muchos no existen y que te presentan, en este caso, el trabajo, ¿no? En el enfrentarte a un personaje que tiene un hijo con cáncer y tiene que salvar, habiéndolo vivido tú en persona con tu mamá. ¿Te sirvió para sanar? ¿Te sirvió para entender? Me sirvió para reconocerme desde otro lado, ¿no? Desde lo que sí se podía hacer, lo que no se puede hacer, lo que no pude en su momento, lo que se podría ahora. Pero también esta cosa de reconocer al otro, ¿no? De saber que cada quien está llevando su proceso y que esta enfermedad, siempre lo he dicho, es una enfermedad de actitud, ¿no? Y ver también cómo el niño de repente tiene caídas y de repente sube y la mamá trata de levantarlo. Y como esta cosa de la familia también por darle ánimos al niño. Claro, nos pone en una posición para sanar muchas cosas. Nos lo repetía mucho el director, la actuación cura, la actuación cura. Y creo que sí. O sea, a lo mejor es eso último que a mí me faltaba por tocar o esa fibra sensible que todavía estaba muy expuesta. Creo que es un apapachito, ¿sabes? Un apapachito del corazón de decir, bueno, hay otras situaciones, estás bien, está bien. O sea, como llevarlo a otro lugar. Y claro, lo sentí así como un, va, venga. Es algo que tenía que vivir y vino como tenía que venir.